Muy buenas tardes, es verdad que es un honor poder participar de este acto tan emotivo, ¿no? Pero quiero agradecer al señor Presidenta el interés de poder participar viendo a este cambio de autoridades del Partel. Por supuesto destacar la presencia de la Autoridad Policial de Protección Civil y la autoridad de las municipales, siempre es muy importante para el sistema de bomberos brutales poder articular que está muy cerca a quienes son los responsables de la protección civil de los ciudadanos. Y entender que el sistema de bomberos brutales es el brazo más operativo que tiene esta protección civil. Por eso, para que se dé una presencia de las autoridades municipales y de la provincia. Por supuesto, a Daniel, en el precedente de la Federación de Bomberos Bruntales, que yo debo destacar la presencia, el aporte que hace esta federación al sistema de bomberos brutales, la verdad que hay que estar eternamente agradecido por esta constante presencia, por esa camaradería, por esa vocación, por ese desprendimiento en impartir los conocimientos de una federación tan formada y con los aspectos técnicos profesionales para poder atender las emergencias. Y eso es sumamente importante destacarlo en esta reunión. Por supuesto, quiero agradecer la presencia flamante del director de la Academia Nacional, a Roberto Murcia, que nos acompaña, a Marcelo Iglesias, que es el vicedirector y además es el director de la Academia de la Federación de Córdoba, y aquí a las autoridades, tanto académicas como operativas, del sistema de bomberos brutales de esta provincia de Santa Fe, agradecerle a las autoridades oficiales que nos acompañan, a jefes, a presidentes de otras instituciones, jefes comunales de otras instituciones que están aquí, a mis queridos camaradas, a bomberos y a bomberos que están aquí, a las autoridades cercanas. Creo que también es sumamente importante, en este tipo de acontecimientos reconocer y dar ese agradecimiento profundo que tiene que ver con la familia, que están siempre al lado de quienes abrazamos esta idea de poder ordenar, trabajar y combatir los siniestros en cada una de nuestras comunidades. Por eso, vale mi reconocimiento a las esposas, a los hijos, a los nietos, a todos quienes, a los padres, a los que acompañan y aguantan, con muchas firmesas, la ausencia y de mucho tiempo, a veces, por atender a la defensa o por participar en la reunión y demás. Por supuesto, quiero expresar tanto a Fabián como a Horacio el éxito y el acompañamiento que tienen la plena capacidad de experiencia de acompañar en este tiempo para poder llevar adelante los destinos operativos de esta institución de bomberos brutales de San Carlos. Y a mi estimado y extrañado amigo camarada Daniel, ¿qué decir de tanto que has entregado esta institución? El otro día, en el centro, donde inauguramos la primera etapa de la construcción del centro de entrenamiento del Consejo Nacional, de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios, y repasando un poco la historia de la escuela, de la academia, y de la idea del centro de entrenamiento, me di cuenta rápidamente de la importancia de la figura de Daniel Iglesias en el contexto nacional para la capacitación de los bomberos y bomberas de toda la República Argentina. Dando una continuidad, con crecimiento, aquella reunión desde el año 2002, por ahí que se comenzó a ordenar los programas de estudio del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios Voluntarios, de prácticas profesionalizantes y demás ordenadas que permitan a nuestros bomberos y bomberas poder tener la seguridad y el trabajo de la atención de la emergencia. Y Daniel trabajó en este tiempo, abriendo los brazos y creando las escuelas provinciales de capacitación para que todos tengamos esa oportunidad. Ha abriendo los brazos y en este último tiempo ha demostrado su capacidad y ya nos alcanza tener una educación no formal, con programas, con prácticas y avances, divisiones de tantas temáticas de conocimientos, y se ha comenzado a trabajar desde el año 2017 con la educación formal reconocida a través del INEP, del Ministerio de Educación de la Nación. Y eso demuestra su capacidad, su permanente pensamiento en progresar. Y nosotros, como argentinos, debemos reconocer a este hombre que hoy da un paso a su Estado, pero de alguna manera va a dejar aportar seguramente al Sistema Nacional de Bomberos Brutarios, a la provincia de Santa Fe y a su querido San Carlos. Por eso, muchas gracias a la comunidad de San Carlos, muchas gracias al Sistema de Bomberos Brutarios de San Carlos, muchas gracias a la Federación Santa Fecina de Bomberos Brutarios por permitir acompañar y estar juntos con ustedes. Buen cumpleaños, compañero y amigo Daniel Iglesias. Muchas gracias.